No vine aquí para ser amigos Pero sabes que siempre puedes contar conmigo Dicen de mí que soy un banco animal Pero en el fondo soy un sentimental Mi familia no se entiende normal De otra época y corte moral Que resuelven sus problemas de forma natural ¿Para qué discutir si puedes pelear? La gran sonrisa de competitividad Toda tu vida se detendrá Nada será lo mismo, nada será igual Nada será lo mismo, nada será igual Tiene un calor de la noche en plena luz del día Siempre dispuesto para alegrar aquel día Obre que le dé bien a canta cabal Y como el tu café o cuántico el mal Mi mamá me prefererá hasta el infinito y más allá Y de Dios escrito está Y de Dios escrito está Si te doy mi mano Tiene un calor de la noche en plena luz del día Siempre dispuesto para alegrar aquel día Obre que le dé bien a canta cabal Y como el tu café o cuántico el mal Tiene un calor de la noche en plena luz del día Y de Dios Y de Dios La L lady, la L lady, la L lady Ja la Ti об� Clojthé放'd La L street, la L lady Gives en el detorto, la L lady La L lady, la L lady La T recordersta a República La L lady, la L lady ¡Gracias! ¡Gracias!